Buenas tardes, ¿qué tal? No, sí, buenas tardes a unas 12 y 15. Bueno, pues el día de hoy quiero contarles una pequeña historia de las muchas que tengo. Porque en realidad yo tengo historias a morir. Puedo contar una diaria todo el año, una diferente. Pues resulta ser de que vine a la tienda, ¿verdad? Vine a la tienda y comprar unas cosas que necesitaba. Y unos juguetitos para mi nieto y cosas. Bueno, entonces andaba caminando por ahí, miren a la muchacha. Una muchacha bien linda, linda de lo más bello que Dios le ha hecho. Rubiacita, verde, cuerpo de Dios. Perfecta, perfecta, linda, linda. Me dio unos 25 años. Bueno, la vi. Wow, me dije a mí mismo. Estuve unos 30 años menos. Le caigo. Y porque uno tiene que saber sus limitaciones. Esa muchacha no me va a dar caso a mí. Porque. Las mujeres no le hacen caso a un viejo así nomás. Tiene el billete. Entonces, bueno, la cosa es que yo seguí caminando por ahí. Seguí viendo y todo. Y pues me encontré con una señora. Linda, linda la señora. Cara bonita. Cuerpo perfecto. Bueno, como de unos 50 años. Más apropiada para mí, ¿verdad? Y. Pues la quedé viendo y todo. Pero no le dije nada. Pasé caminando. Seguí caminando por ahí. Y allá como a los 10 minutos. Como a los 10 minutos. Pasé por la sección de mujeres. Iba viendo por ahí. Y miré a la señora otra vez. Esta vez con la muchacha bonita. Andaban juntas. ¿Qué creen? Esa muchacha bonita es la hija de la señora. Madre e hija. Lindas las dos. Bellísimas. Wow. Y. Y bueno. La moraleja de la historia aquí es de que. No tiene que ser prudente. ¿Verdad? No tiene que ser prudente. La prudencia y la sabiduría. Porque no le das bien en con la belleza. Y. Entonces imagínense. Si yo hubiera corrido a caerle a la muchacha. Enamorarla. Y al rato me encuentro a la señora por allá. Enamora a la mamá y a la hija. Sin querer queriendo. Pero no. Tranquilo. Solo mire a ella. Y. Mientras estaba aquí sentado. Este. Haciendo este video. Salió la muchacha. Bueno. Yo no. Yo no les pregunté a ella. Si era la mamá. O si era la hija. Nada. Y simplemente. Yo me imaginé que sí. Y sí. Mientras estaba sentado aquí. En el parking. Salió la muchacha. Salió la señora. Y al rato salió la muchacha detrás. Se subieron en el carro. Y se fueron. Esa era su mamá. Wow. Si tan solo. Todas las hijas salieran así de lindas. Cosimo somos su mamá. Verdad. Fueras bueno. Muchas veces así. Pero a veces no. La mamá está bien linda. Pero la hija. No muy linda. Que se diga. Pero es que el papá está feo. Pues ni modo. Y él tuvo que ver ahí. A la hora de la confección. De la manufactura. Y. Así está la cosa. Bueno. Me pasan historias. Bueno. Yo vine a la tienda. Porque. Andaba buscando algo para mí. ¿Verdad? Y unos juguetitos para mi nieto. Y cosas. Porque. Bueno. Resulta ser. De que a este niño. Pues yo lo pongo a jugar pelota. Y todo. Y cada vez que retiro la pelota. Él no le da con el pie. Agarra un palo. Y le da con el palo. Entonces dije yo. A este niño no le gusta el fútbol. A él lo que le gusta es el béisbol. Ahorita mismo voy. Y le compro un bate. Una pelota. Y un guante. Para que juegue béisbol. Si eso es lo que le gusta. Bueno. En Sudamérica le gusta eso. También. No solo. No es cerca de Venezuela. Y su papá es de por allá. Cerca. Seguro de ahí. Y sacó. Y mi familia nadie va a béisbol. Bueno. Entonces ando comprándole eso al niño. Para que juegue a béisbol. Porque resulta ser de que eso es lo que le gusta. No hay problema. Y le gusta bailar. Eso sí. Le gusta bailar. Oye una musiquita. Y se pone a bailar. Pero volviendo al tema. Pues sí. Hoy conocí a una mujer bien linda. Y no solo ella. Conocí a su mamá también. A los dos. Están bien lindas. Bueno. Pues ya no los atraso mucho. Los dejo. Ahí mañana regreso con otra historia. Que tengan buen día.